Ahora, Micromunicipal, dos minutos de actualidad institucional. Interés General. Nuevas multas para la poda ilegal. La Subsecretaría de Espacios Verdes de la Municipalidad de Villa Mercedes informa sobre las multas que rigen de acuerdo a la ordenanza 471 del año 2012 para la poda ilegal. El Código Municipal de Faltas menciona que toda persona que corte, pode, tale, elimine, erradique o destruya total o parcialmente el arbolado público será sancionado con multas. Las mismas serán de 500 a 6.000 unidades de multa equivalen de 1.000 a 12.000 pesos para vecinos en general. De 1.000 a 10.000 unidades de multa equivalen de 2.000 a 20.000 pesos para empresas. De 2.000 a 15.000 unidades de multa equivalen de 4.000 a 30.000 pesos en el caso de ejemplares protegidos. Con los ejemplares protegidos, además, el infractor deberá ser una compensación verde ambiental con otro árbol. Quien aplica la multa es el Tribunal Municipal de Faltas con el asesoramiento de espacios verdes. Entonces, entre todos, debemos cuidar de nuestro arbolado urbano. Es un compromiso social. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación, prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Información en movilidad. Marco Begrío Centro. ¿Qué pasa con este responsable? Gloria Salute. Gracias.